Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Tras conseguir a Brandine en una caja misteriosa del anuario y haber terminado todas sus misiones de presentación Vamos a ver que es esa super misión de 90 días en la que dará a luz a otro Spackler Pues vamos allá, misión de 90 días Como siempre Lisa está atenta y pregunta por qué la señora Spackler en vez de gestar durante 9 meses lo hace durante 90 días Y ahí tenemos a Kletus dando las razones por culpa de la central lucelar ¡Ya mira! Si en esta animación a Brandine le ha crecido la barriga ¡Madre mía! ¡Acelerar el parto cuesta 30 rosquillas! ¡Merece la pena! Vamos a ver qué ocurre después de gastar las 30 rosquillas Además nacer el hijo de Kletus y Brandine, Kletus le da el primer gran consejo ¡Atención! Porque los niños Spackler saben mucho de carteras y conforme pase el tiempo te proporcionarán dinero extra Igual que un edificio ¡Ya acabo de conseguir! ¡A un Spackler Dubya! Que pertenece a esta colección de la camada de los Spackler Por lo que veo se pueden conseguir 3 niños de los partos de Brandine Vamos con nuestros 90 días Ya está embarazada Brandine Gastaré 30 rosquillas para acelerar el proceso En la vida real por 30 rosquillas no te quitan 9 meses de embarazo ni de coña Vamos allá con un nuevo bebé de la familia Spackler En este caso se llama cumpleaños Pertenece a la camada de los Spackler Me queda uno, es la niña pelirroja Pues hay que embarazar de nuevo a Brandine Con esta misión de 90 días Y lo vamos a acelerar Impresionante, va a parir 3 veces en un ratito Otras 30 rosquillas que me gasto Y va a aparecer El tercer Spackler Pero antes aparece El alcalde Quimby Que está diciendo que Springfield Es muy analfabeta Por culpa de la super gigantesca familia De Brandine y Kletus Ya sabemos que son Los más paletillos De Springfield El alcalde Quimby quiere llegar A un acuerdo con la familia Spackler Para que no crezca Y parece que hay trato Voy a recibir al último de los Spackler Y se llama Whitney Ahí lo tenemos Por lo tanto Se completa la camada De los Spackler Recibo una pequeña recompensa Y doy por finalizadas Las misiones de Brandine Y de la camada De los Spackler Ahí veo a esos 3 revoltosos niños Paseando Por la ciudad Oh, de momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jogando e investigando Los Simpsons Springfield Tap it out Hasta luego